Música Los bifes del barrio le decimos moni Porque no la sacan si no es con moni En el barrio ya descansan hasta los bolis Una escabita que se queda de los bifes Siempre la veo por el barrio haciendo cerro de te Mientras con todos los bifes cabios le hacemos los Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este deseo mal del corazón te digo Y sé que seas feliz aunque no seas conmigo Métame, cito Sabes siempre ser de quien me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? No eres la segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces La bazaña todo aún no quiere No pasa nada Aunque ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que acordar Y si te piensas matar No voy a detenerte Solo déjame comparte Tres mi fuego Y sé que de nada me empiezo Yo creo que la guitarra maestra por favor Rampo, Rampo, Rampo Le calcito Así de plano Sigues cerca con dejarme Los besos que me diste Lo arranco de mi piel Te juro que lo hago Aunque no lo quiera hacer Si te acuerdas Si te acuerdas que tardes Y aquella vez A punto de amanecer ¿Cómo fue? Estabas temblando Y de mi mano Te aterrabas Si te acuerdas Que te conocí en el TV Y al mirarme en tus ojos Fue que esta vez Estabas nerviosa Y la mirada Te bajabas Y si de plano ya olvidaste Nuestras noches Enseñadas Y no se te olvide Que tú misma Prometiste Quedarte a mi lado Y siempre piensas marchar No voy a detenerte Solo déjame contarte Tres de fuego Y se viene malamente Toque la guitarra maestro por favor Rampo Rampo Le calcito Así de plano Sigues cerca Con dejarme Los besos que me diste Lo arranco de mi piel Te juro que lo hago Aunque no lo quiera hacer Si te acuerdas Que tardes Y aquella vez A punto de amanecer ¿Cómo fue? Estabas temblando Y de mi mano Te apelabas Si te acuerdas Que te conocí En el tren Y el mirarme En tus ojos Fue Que te besé Estabas nerviosa Y la mirada Te bajabas Y si de esta noche Olvidarás Que Nuestras noches He salgado Y no se te olvide Que tú misma Prometiste Quedarte a mi lado ¿Cómo fue? Que te acuerdas